Como un hito histórico en la medicina panameña es considerado el trasplante renal número 1000 realizado en el país, de los cuales 963 se hicieron en la caja del Seguro Social. Estos 1000 trasplantes renales marcan un hito en la historia de la salud de Panamá como país. Ha sido un trabajo arduo a través de los años desde que empiezan los trasplantes en 1990 en Panamá. Ha sido un trabajo mancomunado con muchas áreas que se involucran dentro de un proceso de trasplante renal, como lo son nefrología, urología, cardiología, radiología, psiquiatría, trabajo social. Y me quedaría corta enumerando a todos los profesionales que participan colaborando con un granito de arena para que estos pacientes entren a una lista de espera y puedan ser candidatos a ser trasplantados. El reto de los 1000 trasplantes se han realizado en hospitales privados certificados, en su mayoría, por médicos y personal de enfermería que son o han sido parte de la caja del Seguro Social y que recibieron entrenamiento en la institución. Realmente, muchas historias que te impactan, que te marcan, que hacen cambios porque tienes que abordar familias en momentos donde hay sufrimiento, donde hay dolor, plantearles que acepten primero la pérdida de un familiar y que después tomen la decisión de donar. El trasplante renal es considerado uno de los avances más importantes de la medicina moderna porque proporciona años de sobrevida con una elevada calidad de vida para los pacientes que sufren de fallo renal. Mi Lady Madrid, FTV Diario.